Que andan antes de comenzar el video, te invito a que no te suscribas a mi canal Y si no estás suscrito, te suscribas en este preciso momento Actives la campanita para que Youtube te déficit cuando yo subo un video Y una vez dicho esto, comenzamos Ok, le hice como, eh, hvd Rrap, bienvenidos a todos ustedes a una nuevo, a un nuevo video Más bien, a un nuevo video, no es una video de reacción, es un video Es los cuartos de final de la Ghetto Dreams Leagues Seguimos con esto a tope La verdad es que teníamos que traer esta, esta batalla sí o sí Asesino contra Chuty, ya que no la vi del todo o la escuché bastante bien Eh, por el audio, ya saben, les expliqué durante todos los análisis Que las batallas que estoy analizando es porque el audio no se escuchaba tan nítido dentro de la sala Pero, eh, aquí tienen un bastante buen sonido Entonces, podemos disfrutar de esta gran batalla entre dos bestias, dos, dos titanes Y bueno, ya vimos la batalla entre Chuty y Johnny Beltrán que fue de exhibición Esta, esta sí contó Y vamos a ver si realmente Asesino tuvo lo suficiente para llevársela Porque al final de cuentas, él fue quien ganó Así que, vamos a darle el link en la descripción porque el video no me pertenece Miren, YouTube por ahí, bueno, mucho más lejos Empieza esto Una de las cosas que no me gustó de los videos Es que no ponen las palabras Porque esto es con temática Pero bueno Están atrás Pero no regresan a vivir Pero a mí la calle me abriga Y hablar de eso me obliga La primavera es que está en el gueto Es cuando piso esta liga Así que mira, yo vengo a quedarte para mi fallo Por eso es que yo caigo como un rayo Venme a ver en el escenario Te vas herido de gravedad No soy dientes, soy muelas de gallo ¡Bum! ¡Wow! ¡Qué bien se acoplan, eh! ¿DJ Sónico? Ok, si se fijaron en la parte de atrás Se veía un poco más o menos Y las, y las, creo que las palabras de asesino eran Escuela, gueto, ritmos Y la otra no recuerdo cuál era Pero atrás decía Y creo que las utilizó bastante bien En este round de asesino Así que Un round bueno Vamos a ver Chuty ¡Sí señor! ¡Visuales listos! ¡Sónico! ¡Suéltalo! Esa mano arriba En 3, 2, 1 Dime hermano ¿Qué es lo que ha pasado? Ven las letras Que nos han mostrado El que vino de otro planeta Hermano Ha rompido tu sueño De ser la estrella En la carrera ¡Claro! Así que vas a ver Que mira en la tarima Todos me ponen Una mano para arriba En la carrera normal Que te deprimas Y antes de tu línea De meta Hasta tu línea De partida ¡Oh! ¿Ves como ya te lo pone? En improvisaciones Vas a ver Este se acuesta No sume la apuesta Porque le dejo durmiendo Igual que a Morfeo A la hora de la siesta ¡Oh! Dímelo cabrón Sabes que ahora mismo Todo el mundo me respeta Eres el mejor del mundo Y eso se respeta Pero eso simplemente Porque soy de otro planeta ¡Oh! Me dicen la neta Porque sabes que ahora mismo No lo pillas Es una estrella Yo el sol De forma sencilla Los dos somos grandes Pero al lado mío Nunca brilla ¡Yo! Último Vaya locura Porque sabes con empeño ¿Cómo vas a ganar a México Si eres su dueño Que me va a ganar Ya soy despertado del sueño ¡Tiempo! ¡Tiempo! Vale Alcancé a ver un poco Las palabras de Chuty Eran carrera Estrella Sueño Y otra vez como con asesino Se me fue la otra ¿Vale? Pero este Creo que los dos Lo hicieron bastante bien En ese round No se No vi a uno Por encima del otro Eh Si quiero decir Que me gustó Un poco más Chuty Tal vez Pero eh Hasta ahí ¿Vale? Eh Al final los dos Lo hicieron bastante Bastante bien Y para mí Estorita van parejos Oh Que buenas tomas Y que buena Edición Muy buena Pero viene la respuesta Del asesino Porque te recuerdo Que te ha ganado El asesino Él es Dios El mejor de mundo Está todo chido Nada más Que te informo Que se dice Roto No rompido No rompido Yo soy Dios Eso está claro Y tú fuiste Dios En la internacional Hermano Cuando te diste cuenta De lo que Adrián Había votado Y te pusiste a llorar Padre Me has abandonado Y otra vez Otra respuesta Otra respuesta Otra respuesta Te gano De la misma manera Gáname Porque dicen Que tienes buena racha Párale Porque vengo A matarte Con el hacha Ya te fumaste El vlog Disfrútalo Cacha Porque si te enfrentas Me durarás Menos que una bacha Dale Dale Eso ya lo sabes Caza Tú la verdad Que no le vales No estás nervioso Normal Chavales No le puede pillar Porque no llegas En mis finales No llegas En mis finales Mira como te pongo Las rimas Iguales Para que veas Como yo llego Soltando toda la rima Para que veas Como ya te venga Con estilo Sabes que ya te venga Como si fuera difícil Hacer sus pendejadas Lo siento Dios Tu figura Queda crucificada Crucificada Quedó en este día Se piensa que gana Le dejo armonía Mira como no gana Al de entre vías Todos saben Que esta batalla es mía Mauricio Te lo digo Con alegría Aprende con tragosas Y se rompe Una localía Ya aprendí con esto Mira como te pongo El estilo tan cruel Que aprenda de Wos Mira mi voz Por Dios Mira qué nivel Quieres hablar De la internacional Entonces seré muy cruel Lo siento Chuty Y ya viste mi tono de piel Tu tono de piel ¿Qué me va a contar? Si sabes el chaval Que Chuty le va grande Se iban a cagar Todos compadre Y por si me apuntaba Se cagó Sin ni siquiera presentarme Mira como tengo En el micrófono Soy devoto Yo en México La rompí Todos saben Que exploto Decían que se iba a cagar Que iba a haber Un terremoto Y no se apuntó Creo que el que se cagó Fue otro ¡Bum! Ok Vamos a hacer este round La verdad Para mí Este round Se lo llevó De todas Todas Asesino Porque respondió Extremadamente bien A todos los ataques Fuertes De Chuty La verdad Para mí Aquí Si se despegó Un poco más Asesino Aunque En la respuesta En la primera respuesta Cuando le dice Que se dice Roto No rompido También como que Se trajo un poco Asesino Y eso como que Le perdió impacto Al menos para mí Pero Fue una buena respuesta Aunque Eso no le quita Los otros tres Punchlines De respuesta Que le dio Tanto la de Judas La de Roto La del tono de piel Bueno eran Y la que acaba de decirle La verdad es que Fueron Fueron Muy muy buenas respuestas Entonces para mí Si tuviera que estar ahí Hubiera votado La réplica que se dio Por el espectáculo Pero si tuviera que elegir A uno Hubiera decidido Me hubiera decidido Por asesino Ya que lo hizo Mucho mejor En este round Que Chuty Aunque para mí El round pasado Lo había hecho Un poco mejor Chuty Pero no tanto Aquí asesino Si se despegó Para mí Un poco más ¿Vale? Así que Vamos a seguir Y ya sabemos Qué réplica Pero me interesa Saber quién votó O qué votaron ¿Vale? Y Guadalajara Grita en tres Dos Uno Ok Tres réplica Y dos asesinos Es que era réplica O asesino Nada más por una réplica Simplemente Ok Este round Este round Va a ser un poco más De relax Porque más que atacarse Entre ellos Atacan O hablan de pangea ¿Vale? Esto se los Spoileo Vamos a dar una réplica Dos minutos Cuatro por cuatro ¡Libre! Esa mano arriba Esa mano arriba Esa mano arriba Todos gritan Tres Dos Uno Yo 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 Lo he conseguido. Venir a otro país junto a todos mis amigos. Y eso es lo que ha conseguido. Ser los mejores de la historia. Tres años seguidos. Tres años seguidos. Tres años seguidos. Terminación. Porque ya sabes qué tal. Yo firmé con Universal. Pero saben que antes firmé mi muro usando un Wild Style. Un Wild Style. Vaya en Nuti. Qué cretino. Yo le mato Call of Duty. Y eso es todo lo que vino. Si hay algo que saben mis amigos es que mejor que Messi y Neymar. Son Chut y el asesino. Guau, guau, guau. Mira cómo forma con este estilo. Me voy a hacer burla por eso. Ya. ¿Eh? Una cosa, bro. Una cosa no tiene explicación. Yo soy tú y tú eres yo. Yo, todo empaje a los asesinos y a ti no ganan. Y Dios tú eres tú. Yo soy yo. Mira cómo te pongo en estilo porque voy a hacerlo. Mira cómo viene ya el asesino. Mira cómo está profundo. Hoy el cielo y el infierno vienen a cambiar el mundo. De una forma minuscada que notoria Se pese a que van a poder igualar Pero saben que no tienen escapatoria Hoy de forma notoria Tenemos doble tempo Y cuatro veces vuestra trayectoria ¡Yo! ¡Qué gran cerrada! La verdad es que... La verdad es que este round lo hicieron bastante de relax Se dedicaron más bien a atacar a los contrincantes Y a hablar de Pangea y de lo bueno que son Porque realmente son unas bestias Y lo pudieron... Y lo pueden presumir básicamente, ¿vale? Creo... Creo desde mi más humilde punto de vista Es que aquí sí era una réplica cantada Aunque me gustaron un poco más las rimas de Chuty Pero era una réplica porque no hubo tanta sangre Entonces estuvo muy bien dada la réplica, ¿vale? Para mí Dos, uno Y todo réplica porque no saben qué votar, ¿sabes? Y Tata, Chut, de adicionales de asesino, ¿eh? ¡Réplica! Si se fijaron, no sabían qué votar Porque realmente no había qué calificar O sea, yo lo que me basé fue como de ¿Quién hizo mejores rimas? Y ahí me pude basar en algo Pero realmente es como de No se atacaron, no se hicieron nada Se atacaron a otros Pero no entre ustedes ¿Qué voto? Es una réplica, ¿no? Si tuvieron la cara de Euda Pues así fue Pero Tata siguió votando por asesino En fin Pero una réplica bien justa Y bien dada ¿Ven? Ahí alcanzaron No sé si alcanzaron a escuchar en el video Pero ahí dice Batallamos ya Porque yo creo que se pusieron de acuerdo antes Para no atacarse Y a ver qué pasaba Y ahorita sí ya dijeron Batallamos para que sepan qué votar O algo así dijo, ¿vale? Ese es yo Que se había puesto como de acuerdo ¿No? Para no atacarse Pero ahora sí ya Duro Yo 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 Dos Uno Yo Y bien la respuesta Y más aquí en México Da tus terremotos en el micro Yo soy México Y me levanto Como en el 85 En el 85 Pero por supuesto Arraso Vas a ver Como ahora Haciendo el 85 Sirenzo Quiero acabar con mi circo A este paso Y es por eso Que vienes vestido de payaso Yo vengo vestido de payaso Y cuento un chiste Oye Chuty Tu victoria existe Pero Te doy una noticia triste Lo siento hermano Te lo quiero mucho Pero ya perdiste Ah Esa no la ha clamado bro Aunque esté en su país Tengo la razón Tu victoria existe bro Y ahorita En FP y en BDM Existen dos Existen dos Tú también te trabaste Me criticaste Y luego la cagaste Así que Ese fue Aprovechando viene a decirlo Yo No sabes que conmigo No hay sin mí Ni tú Ni ley que tú Miras te mato Un FMS En la Red Bull No te quieras De tu inquietud Esa es mi virtud No digo que soy mejor Si no soy mejor que tú No digo que soy mejor Si no que soy mejor que tú Mira como vengo a hacerlo Ya por eso en el cabún Habla de la BDM Y también de la SUB Pero dime hijo de puta ¿Por qué no fuiste amigo? Otra No 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 Muy buena Muy buena Y creo que aquí ya no hay duda Para mí Para mí lo hizo muy bien Chuty Pero fue mejor Asesino 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 Chuty Dos 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 Uno Asesino Sí Era súper Súper Obvio La verdad es que Asesino Lo hizo muy Muy bien No había mucho que analizar La verdad Sí fue mejor En los dos primeros rounds Pues para mí Era réplica O de Asesino En el segundo Pues no supieron que votar Los jueces Porque estaba muy complicado Así que tenía otra réplica Y en esta réplica Era obvio que la ganó Asesino La verdad es que fue una gran gran batalla La disfruté bastante Aunque no se escuchaba mucho Se alcanzaba a escuchar algunas rimas Y aquí ya es otra onda Ya con un sonido más nítido Me di cuenta de que sí ganó súper bien Asesino Entonces La verdad Esta batalla la quise atraer al canal Porque Es una batalla bastante importante Porque son dos grandes Y Bueno la quería atraer la verdad Así que Pues nada Déjame en los comentarios Cuál fue tu veredicto Si crees que fue buena réplica Si crees que Que hubieras votado tú En la primera réplica Si hubieras dado Chuty Si hubieras dado Asesino Si hubieras dado la réplica Porque tampoco Sabías que votar Lo que tú quieras Puedes dejarme en los comentarios ¿Vale? También algunas sugerencias Que tú quieras que vaya a la cheque Pues también ahí son bienvenidos Y pues nada Yo me despido No sé antes recordarte Que si no estás suscrito a mi canal Te suscribas en este preciso momento Y actives la campanita Para que YouTube te notifique Cuando yo subo un video También Te dejo mis redes sociales Estuvieron en Instagram Para que veas si me sigas Y mi canal de Twitch Por si te la te rollo En los videojuegos Una vez dicho esto Yo me despido No sin antes recordar Que te veo en el siguiente video Con más rap Y yo también me trabé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!